Actualización de Zeldan Nidle 18 de julio de 2017 Zeldan Dratso El sistema de entrega sigue avanzando. Se cree que las primeras indicaciones sugieren que todo lo requerido está ahora en su lugar. Esto nos muestra que también este movimiento hacia adelante es probable que se desarrolle, y es sólo el comienzo de lo que está por venir. El punto clave es que aquellos que están en el saber, se dan cuenta de que alguna forma de acción positiva es actualmente necesaria. En esta luz, ahora podemos decir con seguridad que los ancianos se dan cuenta de lo que se necesita para terminar las diversas tareas de entrega. Esperamos que los resultados se manifiesten claramente para todos los interesados. Reiteramos que esto sólo puede significar que los primeros dineros están ahora preparados para reanudar su flujo. Corresponde a todos los que están en el poder renunciar a sus temores remanentes y permitir que la serie requerida de cantidades monetarias cede a todos. Este progreso demostraría que los diversos niveles iniciales de financiación establecidos por los ancianos pueden ser completados. También significaría que aquellos que ahora están en el poder están por fin dispuestos a abandonar totalmente las enormes cantidades de dinero que todavía tienen, e implica que los largos retrasos están llegando a su fin. Sabiendo esto, nos regocijamos. Este preparado para presenciar una serie de eventos anticipados. Lo mejor está por venir. Todo este progreso es templado por la vieja energía que profundamente quiere que este actual reino sea mantenido vivo por Estados Unidos incorporado. Cuanto más tiempo permanezca esta vieja energía, más largas serán las realidades que se forjarán con el surgimiento de esta república nesara. Por lo tanto, endosamos sinceramente el surgimiento de este nuevo reino. Sólo con la muerte completa de la vieja realidad pueden las cosas prometidas ser prometidas. Es en esta visión que todos nosotros trabajamos tan fervientemente para entregar el exigido nuevo reino nesara, ya que esta tarea se vuelve más capaz de librar a esta tierra de Estados Unidos incorporada. En la actualidad, de alguna manera permanecemos atrapados en el gran pantano engendrado por este antiguo reino. El gobierno forjado por esta realidad aparentemente senil milagrosamente continúa y sigue. Se requiere un cambio de régimen. Es hora de realmente terminar esta extraña farsa y permitir que el largo prometido reino se manifieste plenamente y que las viejas maneras de finalmente desaparecer. Esto es necesario antes de que los aterrizajes puedan ocurrir. Por lo tanto, lo que está cerca de ocurrir ahora debe ser completado. Osan Osanna. Bendiciones. Somos sus maestros ascendidos. Mucho está sucediendo a nuestro alrededor. Aquellos que son de la oscuridad están siendo ahorrados por las maquinaciones extrañas de aquellos que están actuando en nombre de la luz. Es sólo cuando estos resultados se mueven sin temor hacia adelante que todos pueden ser bendecidamente cambiado. Por lo tanto, mirar alrededor de este reino extraño y observar cuidadosamente lo que realmente está ocurriendo. En esto, hay que encontrar la razón por la que todos se sienten incómodos. Toda esta forma actual de realidad es lentamente ser alterada drásticamente. El centro de la oscuridad no puede, en modo alguno, seguir sosteniéndose. De acuerdo con lo que debe ser hecho con bendición, pedimos a todos los responsables de liberar estos tan necesitados fondos para que lo hagan lo más rápido posible. Les pedimos que hagan esto en nombre de todos los que han mantenido esas maravillosas visiones que se han utilizado para superar su vieja realidad. Al hacerlo, reconocerá el ascenso formal de su nueva realidad próspera y soberana. Este es, después de todo, el medio elegido para poner fin a sus milenios de la esclavitud de la deuda sin sentido. Es en este espíritu que pedimos sinceramente la salvación de este reino. Es vital que transformes tu realidad actual. Esta tierra ya no se adapta a la mayoría de ustedes. El cielo está alterando misericordiosamente quién eres. Sabemos cómo el cielo desea cambiarte. En esta bendita luz, todos ustedes requieren un ambiente nuevo y más apropiado. Los retrasos no te sirven bien. Nuestro propósito es usar nuestra influencia terrenal para ayudarte a lograr el fin de la continua tiranía de la oscuridad. Debemos usar nuestros buenos oficios para ver que lo que se prometió a usted se materializa sin duda. Estamos siempre en su servicio celestial. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy, continuamos con nuestros informes semanales. Todavía queda mucho por hacer. Seguimos recomendando que esos fondos necesarios, incluida una nueva forma de gobierno, sean rápidamente proporcionados. Es hora de finalmente acabar con y cambiar esta realidad al gobierno soberano y abundante prometido por mucho tiempo. Recuerde que el innumerable e infinito suministro del cielo es realmente suyo. Selamat Gajun. Selamat Ja. Sirian para ser uno y estar en la alegría. Gracias. 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 Gracias.